Gracias a Dios ayer no hubo ningún tipo de inconveniente, se realizó muy bien, hubieron 121 participantes, se entregó los premios conforme habíamos quedado. Podemos decir que ha sido tarea cumplida porque los papás teníamos la ardua labor, como ustedes saben, desde la semana pasada de poder recolectar dinero, 4.250 nuevos soles en efectivo. El día viernes hubo una sesión que nos molestó muchísimo a todos los padres ajedrecistas guaralinos porque el alcalde dijo que la asociación estaba tomando el nombre de la municipalidad y que él no sabía las consecuencias de esto, que la intención era buena, pero que lamentablemente no se puede tomar el nombre de la municipalidad para realizar este evento y que la municipalidad no tenía nada que ver. Claro, ese mismo día nosotros les enseñamos a ustedes que ellos sí estaban en coorganización con nosotros, hoy día en la nota de prensa se menciona, se dice el segundo festival nacional de ajedrez en Guaral realizado con éxito, organizado por la municipalidad provincial de Guaral. De colita se nos coloca a nosotros, pero no se menciona el aporte de la asociación. Nosotros le hemos llamado al señor Elmer López, imagen de la municipalidad, y le hemos dicho que nos coloque por favor el aporte de la asociación, que son los 4.250 soles en efectivo. Y él nos ha dicho que eso es una pequeñez, eso es una pequeñez y que él trabaja para la municipalidad y solamente le interesa la parte institucional. Se nos ha negado, le hemos pedido que corrija esa nota de prensa, pero el señor no ha querido. Nosotros vamos a sacar nuestra propia nota de prensa y vamos a hacer llegar desde luego a todos los medios conforme corresponde. Con la verdad, ¿no? Este trabajo ha sido en coorganización, cierto. Hay trabajo de la municipalidad y hay trabajo de la asociación, cierto. Pero también que sean ellos transparentes en decir cuánto ha aportado la municipalidad y cuánto han aportado los padres. Bueno, yo hace 10 días, 15 días antes, ya nos habíamos reunido con el señor Pizarro. Yo le dije, no vaya a ser que todo esto, ojalá que todo salga bien esto. Y bueno, pues gracias al trabajo de todos, ¿no? Tanto de ellos como de nosotros. Y no vaya a ser que ustedes solos se lo van a llevar los laureles, los porotos y el prestigio solamente ustedes. No vaya a ser así porque tienen que reconocer que el trabajo es de todos. Y lo que a mí me preocupa es que ayer, señores periodistas, que el pueblo de Guaral sepa el colmo que no ha estado presente el alcalde. Y más aún, no ha estado ningún regidor, señores. Ningún regidor ha estado ayer, y menos el alcalde. Un torneo de esta naturaleza a nivel nacional, que es muy importante, que debería estar con que sea un rato. Inclusive ayer han visto, los que han participado, que hemos trabajado desde la mañana hasta la hora que se ha terminado todo, hemos estado vendiendo chicha, una cosa, otra cosa. ¿Para qué? Para poder recaudar el fondo. Por eso inclusive le dijimos al señor Alca, por favor, que cerrara la puerta, que le dijera a los vigilantes, que cierre la puerta para que nos consuma dentro. Porque esa plata es para recaudar para el premio. Todo así hemos trabajado todos. Y está mal que ellos no sepan considerar a Junta de Padres, Junta de Directiva de... Solamente querían figurar ellos como organizadores. Exactamente. Eso no debe ser. Eso no debe ser. La mala actitud de ellos, porque lamentablemente ellos no pueden llevarse el premio diciendo que ellos han hecho todo. Nosotros como padres hemos luchado para salir adelante y hemos logrado los éxitos que hemos querido y lo que nos hemos propuesto, hemos salido adelante. Y eso a ellos no les da cabida de que ellos se van a llevar el honor, ellos, diciendo que se van a lavar la mano, diciendo que ellos son los que han dado el premio de todos. Nosotros los padres hemos trabajado, hemos luchado para salir adelante y hemos sacado adelante lo que necesitábamos el premio para entregar a todos los padres. Y eso es lo que a ellos les marca, es que nosotros hemos podido salir adelante y sin el apoyo de ellos. El alcalde no ha estado presente, él debía haber estado presente para que vea lo que hemos hecho, lo que hemos podido trabajar. ¿Mala actitud no siendo la autoridad? Ese es su mal, claro. Siendo la primera autoridad ha sido una mala actitud de él de no estar presente con todos los niños y con todos los padres que hemos estado trabajando ahí. ¡Suscríbete al canal!